Al menos tres muertos y más de 10.500 personas desplazadas es el saldo que hasta el momento ha dejado el paso del ciclón Gabriel en la isla norte de Nueva Zelanda. Según datos divulgados este miércoles por las autoridades del país oceánico, los equipos de rescate continúan brindando ayuda a la población afectada por el desastre natural. Hasta este miércoles, los servicios de emergencia con el auxilio de unos 250 soldados neozelandeses han rescatado a centenares de personas, incluyendo a unas 300 que fueron evacuadas por aire en un complejo operativo después de que se refugiaran en los tejados para huir de las inundaciones. En su paso, Gabriel ha dejado una estela de destrucción a la infraestructura de la isla norte, la más poblada del país, y a decenas de miles de personas sin energía, además de provocar daños en las carreteras y comunicaciones. El ministro de Gestión de Emergencias, Tiran McCulty, señaló que Gabriel sigue este miércoles su desplazamiento hacia el sur alejándose de la costa de Nueva Zelanda, aunque aseguró que el país no está fuera de peligro.